Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarcia28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server Estamos en el apartado 145 y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Time is Money Nos vamos a poner así, ¿Qué carajo significa Time is Money? El tiempo es dinero, esa célebre frase Ya van a entender por qué es así, este plugin es compatible con Minecraft 1.8, con Minecraft 1.9, las versiones de Spigot correspondientes, esas versiones de Minecraft Y es completamente gratuito, aquí en la descripción van a tener el enlace Y lo que va a hacer este plugin es cada cierta cantidad de tiempo, nos va a ir agregando, a ver que no vocalizo bien, balance Que es el balance, la cantidad de dinero que tenemos, es decir que mientras más tiempo estemos conectados en un servidor, más dinero nos dará Y también incorpora lo que sería este sistema bancario, que es con un cartel que ya vamos a aprender a ponerlo Donde nos indica la cantidad de balance actual que tenemos Y podemos depositar, si bien ya tenemos balance que hemos conseguido haciendo minijuegos O utilizando algún job, algún trabajo, en el caso que estemos en un survival O comerciando, y también podremos retirar del banco, ¿De acuerdo? Aquí se irá almacenando también todo el balance del tiempo que estemos jugando Atención, si estamos AFK, por supuesto el plugin va a estar protegiendo Y va a evitar que los AFK reciban dinero, si nosotros queremos lo podemos habilitar de igual forma ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ídolos? Es muy sencillo, simplemente lo ponen al plugin Lo ponen al plugin en su carpeta, en su servidor Para dirigirse luego una vez que lo hayan cargado al plugin En la carpeta Time is Money Van a editar el config.ml con Notepad++ Y aquí tenemos todas las opciones Como verán es muy configurable Aquí están los mensajes que ustedes pueden traducirlo al español tranquilamente Luego tenemos aquí en la primera línea No sé por qué carajo el piso de abajo para adelante, bueno no importa En la primera línea tenemos el tiempo, el cooldown que va a tardar En volver a darnos el reward, ¿De acuerdo? En este caso son 600 segundos Yo para testear lo voy a poner que cada 10 segundos Me dé el balance, solo para testear, ¿De acuerdo? Aquí el FK AFK Payout Que es lo que les decía anteriormente Si el personaje está FK no recibe Cada 10 segundos el balance que vamos a configurar En el caso que ustedes quieran que sí lo reciban Porque quieren tener su servidor lleno O vayan a saber que Lo ponen en True, ¿Ok? En mi caso lo dejo en False Ahora aquí nos da una breve explicación Esto no hay que modificar Es una información que nos dice Que podemos agregar lo que sería Copiando y pegando esto Así Las diferentes posiciones Podemos agregar las cantidades del reward Que queramos E ir modificando el número en un dígito Y lo que nos explica aquí básicamente Es lo siguiente Nos dice Payout Among La cantidad de dinero que nos dará Cada cierta cantidad de tiempo En este caso es 50 Nos dará 50 de balance Cada 10 segundos ¿De acuerdo? Máxima cantidad del reward Este Que podemos configurar que es del 1 Hasta 1000 Es decir que en un día Por más que estemos 24 horas Solo vamos a llegar al máximo de 1000 Si ustedes quieren pueden modificarlo Y ponerle el valor que quieran ¿De acuerdo? En mi caso lo vamos a dejar ahí en 1000 Y luego permisos Si quieren que Solo los usuarios VIP Puedan tener acceso a este beneficio Simplemente agregarían un permiso aquí Por ejemplo VIP.money El permiso que ustedes quieran Money Ya no se escribió El permiso que ustedes quieran Ponen aquí Y luego en el permiso Next Tienen que volver a ponerlo En este caso A este lo voy a dejar para los defaults Y aquí tenemos otro ejemplo Que sería únicamente Para los que tengan el permiso Team.bip Igualmente le pueden poner el permiso Que ustedes quieran Si aquí quieren poner Hola que hace VIP Simplemente lo dejan así Y también nos tiene La posibilidad de agregar comandos Para darnos lo que sea Nos podría dar un ¿Cómo se dice esto? Un gadget Nos podría dar una partícula Nos podría dar en este caso Un diamante Lo que ustedes quieran Simplemente agregarían el comando De esta manera Ojo aquí Sin que volver atrás Y con los espacios Llegar a este punto Porque el archivo es IML ¿De acuerdo? Y aquí podrían agregar Otro give Give Porcentaje player Es una variable de jugador Que detecta al jugador Que está looteando El plugin Que está tarjeteando Y podríamos darle Por ejemplo Un app Cantidad 1 ¿Bien? Y con este permiso Todos los que tengan OP También lo van a recibir Cada 10 segundos Va a recibir en este caso El doble Que los que recibirían Los usuarios De fault ¿De acuerdo? Es decir 100 Y la máxima cantidad Pueden recibir 10 veces Lo que recibiría Un usuario Común ¿De acuerdo? Un excelente perk Para los VIP Bueno Está todo editado Aquí los mensajes También lo pueden editar Yo no lo voy a hacer Para que no se haga demasiado extenso El video Volvemos Nuevamente aquí Introduciendo el comando E introduciendo El comando Barra Team De Time is Money El tiempo es dinero El dinero es dinero Aprende algo Dinero es la caguera Vamos Vamos a recargar La configuración Y se van a aplicar Todos nuestros cambios Consejo mío Ídolos Para que se apliquen Todos los cambios He estado testeando Tienen que iniciar El servidor nuevamente Ponen Stop Y lo inicia nuevamente Y ahora como podrán ver Se está agregando El balance VIP Porque tengo OP Se me está agregando 100 Y me dice Por estar 10 minutos online En ese caso Nos está avisando Que estamos 10 segundos En realidad Porque nosotros Hemos configurado 10 segundos Así que aquí en minutos Ponen Second Y van a iniciar nuevamente El servidor Y ya cada 10 segundos Como verán Me está agregando balance Y si pongo Money Me estoy llenando de oro 452 Vamos a esperar 10 segundos más Que pase Así que está increíble Ustedes obviamente Su servidor Pongan cada una hora Cada dos horas Cada tres O cada media hora Dependiendo de su servidor La cantidad de balance Que les entrega Vamos a hacer nuevamente Como verán Ahora tenemos 100 más Y así lo va a ir haciendo Y observa los diamantitos Me lo da Porque soy super VIP Porque tengo el OP Y aquí por supuesto Podríamos Por ejemplo Depositar Vamos a depositar Porque soy rico 100 100 más Y 100 más Aquí me dice En rojito Que he depositado 100 100 y 100 Es decir que ya tengo 300 Y aquí en el banco Tengo 300 O sea lo tengo resguardado Fuera de lo que sería mi balance Para que nadie me lo toque O para que yo no cometa algún error Y cuando lo quiera retirar Simplemente aquí donde dice Withdraw Podría retirar unos 50 Y me voy contento Y me dice que mi balance Es 250 en el banco Así que este sería Una especie de banco portátil Como lo creamos MaxMarse28 Que casi me olvido Simplemente ponemos el cartel En cualquier superficie Entre corchetes ATM Le damos corchete Y el plugin ya va a detectar Automáticamente Nos va a decir que en el interfaz Se ha creado lo que sería el banco Y así de sencillo Ya estaría funcionando Para removerlo Simplemente rompen el bloque Si estamos en modo creativo Lo vamos a poder romper Y listo ¿De acuerdo? Así de sencillo Este plugin está una pasada Miren esa locura Los fucking shaders Se vuelven locos Los shaders Y nos irá dando De forma ilimitada Según el tiempo Y la cantidad de cosas Que vayamos configurando Nosotros ¿De acuerdo? Y bueno Idoros Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos Crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente El lunes, miércoles y viernes Subo Enchulame el server Enchulame la network Plugin packs Mapas únicos Creado por mí O por DJ Kingcraftero También los espero Por mi canal secundario Aquí en el outro del final Tendrán el enlace Para suscribirse Subimos videos de trolleos Y de todo un poco más Un like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y aquí a Goku Y aquí a Goku le vamos a dar un diamante Para que coma Toma, come, vení Vení, come Carajo Y será hasta la próxima Adios, chao, chao Adiós Diamante para todos Soy millonario S.E.B.M.O.S.E.S. Sub p Jazakabee Sus p Jazakabee Comenta y dale like Su 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 S至 Sus Subük Sus Sum Suscríbete, ponenta y dale a like.